El aplauso para los artistas Señoras y señores, por Flor Nuevo Milenio El aplauso para los artistas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ya se vino el aguantarosa y colombia, lo arromen tanto Tanto listario y eso es porque ya se fue el verano Mojada esta vez la calle es todo lo que no fuese el amor Miren que digo que está lleno, mando mi Dios del cielo Miren que digo que está lleno, mando mi Dios del cielo Miren que digo que está lleno, mando mi Dios del cielo Miren que digo que está lleno Fuerte el aplauso, grandes artistas del municipio de Ovejas, folclor del nuevo milenio